Vámonos con la siguiente melodía Ahí me va Vámonos con la siguiente mis amigos Y de los temas que el público quiere escuchar esta noche De todos los invitados se llama ¿Por qué no le claras? Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empagas si me buscas y le canta? ¿Por qué no le claras? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le claras? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo sé ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empagas si me buscas y le canta? ¿Por qué no le claras? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le claras? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver